Hyundai, New Thinking, New Possibilities, Accent Hatchback, 5 puertas, 5 pasajeros. Transmisión automática Shiptronic de 4 velocidades, H-Matic. Motor 1.4 litros, 16 válvulas, 106 caballos de fuerza. Radio, CD, MP3, salida auxiliar, USB. Defensas pintadas del mismo color del auto. Suspensión delantera tipo McPherson con resorte de espiral y barra estabilizadora. Retrovisores eléctricos pintados del mismo color del auto con luces direccionales. Tercera luz de freno. Tapicería de tela premium. Ventanas eléctricas. Cierre central. Hyundai, New Thinking, New Possibilities.